Saludamos al economista Enrique Serrano, él es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SOAI y del Cabildo por el Agua. Quisiéramos pasar, revisa lo que está sucediendo en el país, economista Serrano, cuando poco a poco una campaña electoral se va tomando el país, el gobierno se encuentra ya ingresando a sus últimos seis meses y muy pronto estaremos ya oficialmente en campaña electoral. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van para la provincia de la SOAI? Buenos días, estimado ingeniero. Saludos a usted y a su audiencia. Definitivamente la lucha es entre el poder local y el poder del centralismo o el poder central. Esa debería ser la temática o el eje que nos invita a reflexionar y a hacer propuestas, porque de ahí viene toda la problemática de la falta de solución a una serie de situaciones de la SOAI. Digo usted en la cuestión vial, por ejemplo, está pendiente una respuesta formal del ministro de Transporte y Obras Públicas a la solicitud de delegación vial que hicieran los GATS de Azoi y Cañar, solicitud de delegación vial que ya va a cumplir un año. Lamentablemente, a veces en las campañas electorales perdemos de vista estos ejes o estos temas centrales, el tema de la vialidad. No hay una respuesta del gobierno central. Hay una solicitud hecha de información al ministro de Transporte y Obras Públicas en febrero y luego en abril, por los asambleístas de la provincia de la SOAI, no conocemos qué resultados han obtenido de esa solicitud de información. Veo yo particularmente con interés lo que se está haciendo en el campo del control de toda la corrupción en el IES, pero también necesitamos los asuajes que los asambleístas, por ejemplo, se preocupen por la vialidad de la SOAI y que soliciten la respuesta a su solicitud de información y nos informen qué han obtenido del ministro de Transporte y Obras Públicas. Entonces, insisto, es importante que tomemos uno o dos ejes fundamentales en el asunto de seguridad, por ejemplo. Antes de salirnos de la vialidad, es un gobierno que invierte poco. El presupuesto para inversión es muy bajo, pero vemos que hay actitudes y actitudes. Hay provincias de las cuales, a través de los mecanismos extraordinarios que sean, se les concede ejes viales o por lo menos se endosan los créditos con garantías del gobierno central, pero el ASUAY no recibe siquiera respuesta a sus pedidos. Así es, Gustavo. Ve usted, ya la Secretaría de las Alianzas Público-Privadas ha presentado un registro formal en el cual consta una serie de proyectos y ninguno de ASUAY o Cañar, absolutamente ninguno. Entonces, esto debe interesar y llamar la atención de todos los habitantes del ASUAY y de Cañar y también de quienes se postulen para ser candidatos en las próximas elecciones, porque no puede ser que esto ocurra. Ve usted, un último suceso, hace unos meses, en el mes de abril, se dañó un puente en la carretera que va desde Cañar hasta el Guayas por la Troncal, entre el Triunfo y la Troncal. Y el Ministerio ha colocado ahora un puente de un solo carril, un puente baile, pero de un solo carril, de tal manera que los buses y los transportes tienen que hacer cola antes de pasar. Tiene un cuello de botella en esa vía. Un cuello, claro, fíjese, esa manera en la que nos tratan en una carretera tan importante. Me parece también que en lo de vialidad, entonces, los asambleístas nos están debiendo, deben ellos informar, nos están debiendo información, qué ha ocurrido con lo que solicitaron, qué hay de la gestión ante el Ministro de Transporte y Obras Públicas para que atienda a ASUAY y Cañar. Realmente, como usted señala, hay una serie de fuentes financieras externas del propio Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, pero de todas esas posibilidades realmente queda fuera la provincia de la ASUAY en cuanto a la vialidad. Entonces, también es un campo en el que se debe insistir. Hay, sin embargo, un importante evento del cual será sede la ciudad de Cuenca, que amerita el hecho, no solo que se maquille la ciudad, sino que se lo ponga realmente en buenas condiciones en términos de vialidad, en términos de seguridad, que es este encuentro iberoamericano de presidentes. Igual, estimado Gustavo, ayer leía la noticia de que ya los dirigentes de las distintas organizaciones de transporte habían llegado a un acuerdo y se prácticamente quedaban satisfechos porque el gobierno central iba a reforzar la actividad de vigilancia y protección en algunos ejes viales. Ningún eje vial de ASUAY, Cañar, Roja, que se conectan con el Oro y con el Guayas. Ninguno de los ejes iba a ser reforzado. Yo escuché también al presidente de la Organización de Transportistas Locales que mencionaba que incluso ellos tienen que entregar hasta gasolina o combustible para que puedan movilizarse los vehículos que hacen un cierto nivel de vigilancia, en el caso de la carretera Cuenca-Molletur o Puerto Inca. Igual, entonces, también ahí estamos marginados. Y resulta un poco rimbombante esto de la 29ª Cumbre Iberoamericana que se piensa realizar acá. Generalmente esta es la forma en la que el gobierno central nos engaña, ¿no? Nos adula con todas las alamerías, como alguna vez le escuché a usted, de decir que somos sede de esta cumbre. Pero realmente en cuanto a seguridad y en cuanto a comunicación estamos en las mismas condiciones terribles en las que nos manejamos ya desde hace algunos años. Hablemos de otras políticas del gobierno y una muy relevante para la provincia de la Suay es el tema del extractivismo. ¿Qué reacciones hay? ¿A qué interacción con el gobierno? Bueno, el gobierno central persiste en apoyar a la compañía minera metálica, donde Precious Metals y, por tanto, a sus asociadas y a otras compañías mineras metálicas. Y esto es muy grave porque, a ver, hace unos días había una reunión muy importante promovida por colectivos de acá de Cuenca sobre qué significa el patrimonio cultural y a quién le interesa el patrimonio cultural. Y en esa reunión saltó la idea de que, bueno, qué sentido tiene el patrimonio cultural si dejamos que se destruya nuestro patrimonio natural, que es justamente el área de reserva de biosfera del macizo del Caja, del Parque Nacional Cajas, y toda la área de recarga hídrica del Cantón Cuenca, que fue determinada en una superficie de 1.900 kilómetros cuadrados. Escucho también intervenciones sobre el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo. ¿Qué está haciendo la municipalidad para realmente hacer presencia en esa zona? ¿Qué está haciendo de etapa? Entonces, realmente esta desatención o desinterés de parte de acá, de las autoridades locales y más, hace pues que tengamos temor de que, un temor terrible de que se deteriore, de que se deteriore el ecosistema del Páramo, de donde viene todo el agua para Cuenca, para el Azuay, todo el ecosistema del Páramo, que entre paréntesis en el caso del Azuay es extenso, y es más extenso todavía en el caso del Cantón Cuenca. Por eso que el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial debe tener como primera meta o prioridad atender el área del ecosistema del Páramo, de donde viene el agua. Hemos visto lo que ya ocurrió con el estiaje, estamos viendo lo que pasa con el cambio climático. Ahora mismo estamos viviendo un periodo usual, de pocas lluvias, de época del invierno, porque estamos en pleno invierno del hemisferio sur. Pero todo eso nos pone alerta sobre la problemática que significa la amenaza, que significa la pretensión de desarrollar minería metálica a gran escala en el ecosistema del Páramo. Se ha referido ya a la actuación de los asambleístas, preocupados, por lo menos en este caso, que sí es importante, sin duda, el de el IES y esos abusos que se han cometido allí por parte de una dirigente sindical. Pero como sociedad cuencana, como comunidad, ¿cómo estamos enfrentando esta situación? ¿Qué están haciendo las autoridades respecto a este centralismo que hace mucho daño por el abandono a esta provincia? Pienso yo que todas las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y más, deberían articularse, concordar en una sola acción de solicitud al gobierno central, por ejemplo, en esto de la delegación de las vías. Estamos viendo cómo asfaltar la empresa del Consejo Provincial cumple de manera eficiente cuando se le encarga la tarea, por ejemplo, de reasfaltar o rehacer el tramo desde el Medio Ejido hasta el Sayahusí, hasta terminado. Es decir, hay capacidad aquí técnica, hay capacidad de talento humano, como ahora se dice, para ejecutar acciones. Hemos aprobado, el Azoi ha aprobado a lo largo de muchos años que a través del Consejo Provincial y de sus propias instituciones, como el CREA, lograron hacer casi toda la vialidad del Azoi, porque así es, es decir, en un momento determinado. Entonces, ¿por qué el gobierno central duda o considera que no debe entregar la delegación, aparte de que ya fue entregada una delegación que acá funcionó de manera muy adecuada en el caso del descanso autobalanceo Chicti y Matanga? No funcionó muy bien desde el año 2005 hasta el año 2012. Todos vimos cómo esas carreteras se modernizaron, fueron iluminadas, estaban bien señalizadas. Ahora es un desastre, es decir, no hay ninguna señalización ni vertical ni horizontal, sálvese quien pueda. De tal manera que si esto ocurre solo en el campo de la señalización, en lo que es de seguridad también, es decir, toda la seguridad está centralizada en el centro. Y pues no, si hay una protesta de los señores choferes, y más de eso, es una protesta fundamental, porque hay inseguridad. En un gobierno central que está entrando ya en su recta final, ¿qué es lo que queda en esta zona del país? Pensar en el próximo gobierno. Bueno, yo pienso que la denuncia y la provisión de información debe ser permanente. En este sentido, yo veo que un elemento muy importante del poder local es el poder que tienen los asambleístas de la provincia de la Suárez. Son cinco asambleístas. Y ellos tienen facultades y autoridad para inclusive solicitar un enjuiciamiento político del ministro de Transporte y Obras Públicas. Y deberían presionarlo, no solo para que ejecute obras, acciones de forma inmediata, sino también para que se elabore un plan. O sea, está, por ejemplo, pendiente el estudio de la vía a cuatro carriles hacia Gualaseo Paute con el túnel en la zona del Perrón del Tawal. Pero no se hace absolutamente nada. Entonces, necesitamos acumular el poder. Necesitamos que todas las cámaras se reúnan y soliciten al gobierno porque es lógico que se pida la delegación de competencias a que las autoridades locales lo ejecuten. Además de que esta delegación ya está entregada a consejos provinciales como el del Guayas, como el de Pichincha, como el de Santo Domingo de los Colorados. Entonces, ¿por qué ese interés o ese afán de no entregar la autoridad a una institución local como el del Consejo Provincial de la SUAE? Bien, hablemos de ciertas decisiones soberanas que ha tomado el pueblo de la SUAE, la consulta popular del año 2021, más allá de Cuenca, la consulta de Girón que está también siendo puesta en entredicho. ¿Qué lectura deja esto con respecto al comportamiento de estamentos de gobierno? Bueno, primero, obviamente, el gobierno central lo que interesa es, de acuerdo a su análisis, aquí permítame hacer un comentario, el gobierno central hace un análisis de costo-beneficio de la misma índole que hacen las empresas privadas y al hacer esa práctica se equivoca, ¿no? Ellos dicen que va a haber un gran beneficio para el Estado, un beneficio económico, etcétera, y esto no existe. Primero hay que hacer que sigamos con la conciencia clara y fresca a todos los habitantes de Cuenca de que el agua viene del ecosistema de Páramo. Si el ecosistema de Páramo es destruido por la actividad minera metálica, porque esto va a ocurrir así con contaminación, con destrucción de la capa vegetal, en fin, de toda la biosfera, eso es muy grave, nos vamos a quedar sin agua. Y entonces es un absurdo que eso permitamos. Esta idea y estos conceptos hay que continuar repitiéndolos porque la compañía minera, la Dondie Precious Metals, ha contratado publicidad por una serie de medios y empieza el engaño a querer prevalecer, pero también hay una respuesta contundente. La consulta de Cuenca y la consulta de Girón fueron expresiones claras. Tal vez por ser tan definitivas estas consultas como hacen que la mentalidad y la atención de los habitantes de Cuenca y de la Soa piensen que con eso ya está resuelto todo. Si nos moviéramos de un régimen respetuoso de la Constitución, así sería, pero lamentablemente eso no ocurre. Hay una serie de acciones judiciales importantes que se han desarrollado en torno a esto, justamente en el propio programa de plan de desarrollo y ordenamiento territorial consta la disposición transitoria en la ordenanza, la número 13, que justamente postula que no debe realizarse en absoluto ni debe permitirse la concesión, digamos, el establecimiento de concesiones mineras en el ecosistema de Páramos. Entonces le corresponde por ejemplo al señor alcalde doctor Cristian Zamora y al consejo cantonal de Cuenca hacer valer la posición que ellos tuvieron en el año 2021 en la ejecución de la consulta popular de Cuenca. Igual en el caso de Girón, estamos atentos y pensamos que no van a pasar estas solicitudes de las compañías mineras y del gobierno central estas solicitudes de acciones de protección. Estamos también atentos quienes hacemos el cabildo por el agua porque el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada que debe ser expedido por la asamblea cumpla con las normas internacionales y con las normas de una sana reflexión y un enfoque claro de que la actividad minera produce efectos dañinos al medio ambiente, efectos dañinos que son a perpetuidad. Bien, queremos agradecerle por su presencia economista Serrano. A usted muchísimas gracias. Gracias, señoras y señores del economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREA y es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAE.